Bendito el nombre de Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga más, adoramos el nombre de Jesús y vamos a cantarle al Señor al único que se merece la gloria y la honra por los siglos, de los siglos, amén, bendito el nombre del Señor Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús y Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera si no hubiera conocido a un Dios que me ama y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama y Cristo yo te amo porque tú me amaste primero y Cristo yo te amo no hay nadie como tú, Jesús y Cristo yo te amo y Cristo yo te amo y Cristo yo te amo no hay nadie como tú, Jesús y no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera si no hubiera conocido a un Dios que me ama y no sé dónde estuviera aleluya si a ti no te tuviera si a ti no te tuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama y no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera llanto aleluya si Jesús no me hubiera encontrado aleluya si no te tuviera Señor en mi vida que sería de mí aleluya si no hubiera si no hubiera si no hubiera conocido el hombre se queda ahí aleluya a un Dios que me ama y nos ama aleluya con amor incondicional él nos amó con amor eterno aleluya adora ese nombre yo no sé si usted aleluya vino con la disposición de adorar ese nombre que es sobre todo el hombre abra su boca y denle una adoración dice el Salmo 22 que él habita él habita en medio de la alabanza de su pueblo aleluya y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera si no hubiera si no hubiera conocido al Dios que me ama a ese Dios aleluya gracias Señor adoramos el nombre del Señor por su misericordia porque Dios es grande él es poderoso y para siempre son sus misericordia aleluya bendito el nombre de Jesús ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción y ven Espíritu ven con tu preciosa unción Señor purifícame y lávame reluévame restáurame Señor con tu poder purifícame y lávame reluévame restáurame Señor restáurame Señor aleluya adora el nombre Señor y ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción y ven Espíritu y ven Espíritu ven y lléname Señor y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame y lávame reluévame restáurame Señor con tu poder purifícame y lávame reluévame restáurame Señor yo te quiero te quiero conocer y ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción y ven Espíritu ven y lléname Señor y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame y lávame reluévame restáurame Señor con tu poder purifícame y lávame reluévame reluévame Señor con tu poder dígaselo Señor como una oración purifícame y lávame reluévame reluévame restáurame Señor te quiero conocer Señor te quiero conocer te queremos conocer Señor Jesús no que nadie nos hable de ti sino una intimidad entre tú y yo Señor Jesús aleluya adoramos el nombre que es sobre todo el nombre aleluya conozco un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder y Él y Él me ayudará a triunfar me ayudará a vencer su nombre Jesús es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo yo confiar es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo yo confiar conozco a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder y Él me ayudará a triunfar me ayudará a vencer su nombre Jesús es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo yo confiar es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo yo confiar conozco a un hombre de poder será un hombre de poder y Él me ayudará aleluya su nombre Jesús es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo yo confiar en el puedo yo confiar es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo confiar y tú también puedes confiar en Él con un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder y Él me ayudará a triunfar me ayudará a vencer su nombre Jesús es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo yo confiar es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en el puedo yo confiar amén aleluya Dios le bendiga y Dios le guarde y el hermano gracias